Y es todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados, compagabito, arriba la bandera vieja Con la doble pelo Un líder pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, vivizando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con uno tenis nai, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Ya no quiero estar sin ti Farrear no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú, cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tu, 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 pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo, la más chimbada es tú Me hace falta tú, 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 Las camas de tu, 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 pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las más chimbare tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego, hey Echan pa' todas las mujeres Se gritó el kidney y se le vettó por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater en la otra mano, nunca hay piriña Tú y yo, babe, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé cuando te vi en penidón En el mar se enganchó la socley Nos parchamos en el hotel, la probé Tu cecita flotululú, cremita de coconú Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tu, 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 pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las más chimbare tú I'ma gain a one of one We see you put fire back, I'ma Any girl like you, I'ma get no one When you know they by my side that it Miss you die, baby, you I'ma tie the carry from my head alone that it Miss you my baby, you do my own There's something about that, baby, got your comfort If you don't be out, then me don't want to I'll be down, yeah, for the day with me and I jam There's something about that, that way we start all the Kissing, sexy, cuddling Recording this, got me your name You got another man that be celosa Me just want you make you concur Tu cecita flotululú, cremita de coconú Un masajito pa' que después me suelte ese uvalu La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las más chimbare tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese uvalu, lulú, lulú Contigo el cielo era sol, 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 sol Oh, come on and get I want a grace, look at my hair baby, look at my face I'm gonna dance baby, I'm gonna dance Who are you? You are no need to send to me, I'm here to have a drink And I don't give a shit, I don't give a links Money, power, respect, buy phone call I know you my bro, but I don't need it more Money, power, respect, buy phone call Money, power, respect, buy phone call Money, power, respect, buy phone call To be the last girl, I know you my bro, but I think you are about to hold up